Ella se siente parte de todo esto y está como enojada, arrepentida, molesta. Si no es que me siento parte, digo, yo cuando lo conocí a Ricardo, Ricardo no estaba dentro del medio y yo le di un gran apoyo y una gran ayuda para que él entrara en el medio. Y hoy por hoy ver esto que estoy viendo, cómo se dirigió hacia vos, cómo se dirige hacia todo el mundo en realidad. Es arrojable. Pero esto es como que a mí me tocó mucho. Yo dije como que basta porque me siguen preguntando y me siguen llamando para hablar de él y yo digo, no, bueno, ya lo tomo con humor, me río, trato de zafar el tema, trato de decir, bueno, me llaman como opinóloga, entonces opino sobre lo que sucede en el bailando. Y siempre me están con Ricardo, con Ricardo yo no quiero saber más nada y hace rato que ya no quiero saber más nada de Ricardo, que no me interesa hablar del pibe, que gracias a Dios yo estoy con mi tributo a Gilda, que me voy a Mar del Plata con Omar Capachi, que estoy en el Belma con Martín Pastor el 20 de noviembre. Digo, sigo trabajando, yo venía trabajando desde antes y sigo trabajando y no necesito hoy venir a hablar a decir cosas para tener prensa para trabajar, porque de hecho estoy trabajando. Entonces, a mí lo que me interesa es esto, es que se me deje de asociar con este personaje que no es, aparte, el que yo conocí en su momento. A ver, cuando lo conociste, ¿cómo era él? Cuando yo lo conocí esa noche, yo lo vi, que estábamos en Esperanto, me acuerdo, que nos presentaron ahí y tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y llegaba un momento como que ya estaba como muy mareado y como que temblaba y a mí esa situación no me gustó verla. Hace un mes, más o menos, porque yo no lo volví a ver, no nada, y nos encontramos en un programa en Infama. Entonces, él me invita a que vaya con él a los Martín Fierro. Me dice, mira los Martín Fierro, ¿tenés ganas de venir conmigo? Pues nos quedamos hablando atrás de cámara, qué sé yo. Ahí es como que fuera del boliche, pegamos un poco de onda. Digo, bueno, dale, bárbaro. Ese primer fin de semana, antes de los Martín Fierro, que después al final no fuimos, empecé a salir con él, a conocer su entorno. Y yo me acuerdo el primer jueves que salimos, todos juntos, también estaba, que tomaba, que tomaba, que tomaba, y se ponía a llorar y 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 a llorar, hasta que termina llorando, tirado en el piso, en el suelo de Esperanto, a los gritos y pataleando. Y yo dije, ah, no. ¿Qué era? Dije, no, esto así, no. Entonces lo agarro y vi la tristeza y el vacío de una persona que lloraba y no sabía por qué y que se estaba matando. Y yo le dije, nene, mirá, como yo te digo a vos, o sea, no sé por qué, pero me dolió mucho lo que a vos te hicieron. Y lo mismo cuando lo miré a los ojos le dije, yo no puedo permitir que una persona que estoy conociendo se esté matando en vida. Y no te lo voy a permitir, no te voy a dejar que te mates en vida, porque yo sentía eso, como que el pie se estaba matando en vida y no entendía por qué. Le digo, yo te voy a ayudar, te voy a sacar, te voy a sacar, te voy a sacar, porque no lo puedo soportar. Y empezamos a tener, empezamos a salir ese primer fin de semana, empezamos a hablar por teléfono durante la semana, el otro fin de semana volvíamos a salir, fin de semana. ¿A ti te lo dejes que salían como amigos? No, 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 ya de hecho teníamos, o sea, nos besábamos, sí, 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 nos besábamos y teníamos, o sea... Sí, buena piel. No íntimamente, quiero aclarar esto, yo no me tocaba con él en un cuarto sola, digo, empezamos a conocer a una persona que sabía que tenía la, que sabía que no sé si iba a poder estar conmigo alguna vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que concretamente nunca lo habían visto con una mujer. Nunca lo habían visto con una mujer, y vos sin embargo... Yo al principio lo empecé a ver con esto, ¿no? Como que me gustaba, tenía piel, digo, más allá de cualquier cosa, tenía piel, o sea, teníamos piel, apretábamos, o sea, hello, no entiendo. Y vos dijiste, bueno, por ahí no, pero yo puedo ser la primera. ¿Qué sé yo? Me empezaban a pasar cosas, y de este lado, y empezaba a pasar el tiempo, y... Está bien, no tenía relaciones sexuales, esto es verdad. ¿No tuviste nunca? No, no tuve nunca relaciones. Nunca, pero esto ¿por qué no tuviste? No se daba la oportunidad... A ver, dale, dale, vos contale esta vez como quieras. Entonces, yo me empecé a enamorar, porque me empecé a involucrar cada vez más, porque sentía que él estaba mejorando cada vez más, y me necesitaba, y realmente nos necesitábamos, y aparte, al principio me hacía cenas de celos, porque por ahí yo decía, bueno, no puedo ir. ¿Qué? ¿Tenés un macho? ¿Tenés un chongo? ¿Qué qué sé yo? Y me hacía cenas de celos. O sea, te hacía de novio. Claro. Y nada, dejé todo lo que yo tenía, yo tenía en ese momento una relación, nada, un amigo con derecho a roce, terminé dejándolo, realmente me puse con él porque empecé a sentir que lo empezaba a amar. De hecho, le escribí cartas, le escribí cartas. ¿Cartas de amor o de lástima? No, de amor. De amor, vos estabas enamorada. Yo estaba enamorada del pibe, porque era la primera vez, más allá del sexo, o sea, yo no necesito tener sexo para sentir cosas por alguien, digo. Él me mostró ser una persona y tener un corazón que a mí realmente me llegó y me enamoré. Él no entiende cómo una mujer se pudo enamorar de él. Creo que ahí pasa la cosa. Perdón, ¿puedo preguntar? Sí. Eh, ¿por qué mentiste entonces? Pará. Cuando termina Watpass, la gira, él ya estaba de gira por el mundo, me llama por teléfono, me dice, te necesito, te extraño, te necesito, te extraño, vení, te vuelvo. Le digo, no, no me podés decir de un día para el otro, yo también terminé con la gira, pero no me podés decir de un día para el otro, vení, o sea, me estás invitando a Roma, no me estás invitando a Cal Tigre a tomar mate. No, vení, te que te extraño, ¿sabes? Vuelo. Cuando empezamos a girar en Madrid, el reality ese. Cuando estábamos en Madrid, yo me acuerdo que había tomado un par de copas de champán y yo piso un corcho y me mamo, porque es así. Empiezo a ver que empieza él a mirar para otro lado. A mirar para otro lado que no te entiendo. Empiezo a mirar para otro lado, no me estaba mirando a mí o estaba conmigo, o sea, estaba mirando a otra persona. Otra mujer. A otra persona. A otro lado, real. Estaba mirando a otro lado. A otro lado. A otro lado. Y yo, o sea, uno dice cuando se ponen pedo, los borrachos dicen la verdad. Y yo en ese momento empiezo a llorar, 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 a llorar. Me voy corriendo, me voy corriendo para el baño. Viene Marcela Villagra, que en ese momento era muy amiga, que es la mujer de Tito. De Tito, de Tito. Y me dice, sos una pelotuda, te dije que no te enamoraras, te dije que no te enamoraras, sos una boluda, una boluda. Y yo llorando en el baño, que me enamoré, para qué carajo me enamoré, yo no puedo creerlo, no puedo creerlo. Bueno. Estando en Madrid, me dice, venite conmigo a Miami. Le digo, no, porque no tengo visa y mi pasaporte español está caducado, está vencido. Me dice, te voy a dar 500 euros, me dice. Demostrame que me querés. Era un viernes, perdón, era un jueves a la tarde. Yo, en cinco horas de un viernes, yo tenía que sacar un pasaporte europeo para volar con él a Miami y poder entrar. Esa noche, me acuerdo que no dormí, me fui a buscar turno, me quedé desde las 6 de la mañana hasta las 9 que abrieron para tener el primer turno, porque eran 30 números nada más que te daban. De ahí me mandaron a otro lado, de ahí a otro lado. La cuestión es que en cinco horas pude sacar el documento de identidad español y el pasaporte para volar a Miami. En Miami había algo que no entendía. Los mismos amigos me lo decían. Nosotros no podemos entender cómo Ricardo está así y está por primera vez con una mujer así. O sea, nunca lo habían visto. Iba de la mano conmigo, no miraba a nadie. O sea, estaba conmigo... Socialmente estaba con una mujer. Yo hasta ahora nunca me había acostado. Y sabía que no me... y yo sabía que no me iba a acostar. ¿Pero por qué sabías que no? Porque no... No... en ese momento no sé si no le gustaba yo, si le gustaba realmente otra cosa. O sea, ¿qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? Y no... Digo, a mí eso no me impedía amar a una persona. No, no. O sea, no me jodía en lo más mínimo. Si yo me enamoré y te amo por lo que sos como persona, me importan tres carajos. De hecho, un día en Miami, llorando, los dos solos en el auto, me dice, no me alcanza el mundo para pagarte la mujer que sos y me encantaría poder ser el hombre que vos realmente te necesitas. Y yo le dije, Ricardo, le digo, no me importa. Le digo, yo a vos te amo. Le digo, yo estoy con el... o estaba con el que quise, con quien quise, donde quise, cuando quise. No me importa eso. A mí me importás vos como tipo. El tipo lloraba porque no podía ser ese hombre que vos necesitabas. No podía ser el hombre que yo me merecía. Claro. Por cómo yo lo trataba como mujer. Era levantarme y acompañarlo a todos los médicos, hacerle masajes todo el día. ¿Vos dormías con él? No. O sea, tampoco dormía. No dormía con él. ¿Él se acostaba solo? Se acostaba solo. Yo estaba con él durante el día y le hacía masajes todo el día, todo el día por el dolor de espalda.